No, la neta me pongo nerviosa porque tú sabes que ahí donde me vienen a ver la cara, yo hablando, donde me encuentro, me van a matar y la neta que por eso me la cubrí, sí. Algunos mexicanos se han portado chingos y otros han hasta conocido un señor que quiso pasar y me quiso dar a la fuerza a constituirme. Luego me escapé y gracias a Dios me salió, porque como uno viene solo ahí la gente quiere pasar, otros me han ofrecido, que si me enseñan una rubis te doy 100 paros, hombre. Por eso te digo, yo hablo la mera neta pues porque unos son malos, otros son buenos, así como hondureños, sabemos hondureños malos, otros buenos, así es, todos los países me ven lo que es igual. Sí, algunos mexicanos se han portado bien y otros mal, porque para qué, la verdad es la verdad. No, pues la verdad, somos de Honduras. Pues sí, venimos de Honduras los dos, juntos, pero somos familias así, pero nada más, nada más de ahorita del camino. Sí, venimos viajando juntos ahí en La Bestia. Sí, juntos los dos, no los vamos desapartados. Pues primeramente Dios, queremos llegar juntos allá donde nuestros familiares. No, para nadie, tenemos la fe de llegar juntos allá donde vamos, así como salimos, así llegar a donde vamos. No, pues mi amigo se llama Jorge Alberto García. Sí, ella se llama Marjorie González y salimos juntos de Honduras, agarramos La Bestia en el tren y luego ella los correteó, pues los correteó para agarrar el tren y ella luego desapó el pie. Y ahí, ahí hemos venido juntos, así, los bajaron los mareros, los querían golpear también. Y así hemos venido, y luego llevamos acá, así, sufriendo, pero hemos venido aguantando frío. Pero aquí hemos llegado, así, a ver cómo nos vamos arriba. Él salió del país de Honduras porque, la verdad, su familia es muy pobre y él quiere sacarla adelante. No, para ver si también ayuda a su familia. No, pues empezamos a viajar de la capital de Tegucigalpa. Sí, de San Pedro Sula. No, pues la neta, salimos ahí con dos mudadas, pues, porque tú sabes que no se puede traer mucha ropa. La verdad, venimos en La Bestia y no podemos traer mucha ropa porque la correteamos. No, pues no trae nada, es nomás la ropa que nos regalan. Tenemos aproximadamente 25 días de venir viajando desde Honduras hasta acá, pues, hasta acá a Puebla. No, pues, vamos todos a Guatemala, pasamos aquí por Tapachula, Arriagas, Estepec y Orizabas y aquí donde estamos ahorita. No, pues ya tú sabes, en La Bestia pasan muchas cosas porque en corto La Bestia trae mucha gente mala, pues vienen delincuentes que vienen huyendo de otros países. Y la verdad, tú sabes que siempre los asaltan, incluso han asaltado hasta La Bestia, que trae mercancía. No, pues ahí todo bien, solo cuando quisimos agarrar el tren fue que unos mareros los corretearon ahí, los robaron el dinero, lo que traíamos, y por Tierra Blanca los asaltaron, los quitaron todo lo que traíamos. Pues la verdad, nosotros dormimos donde nos toque, en la calle, en las vías del tren o... Si alguna persona nos da donde dormir, pues ahí nos quedamos en su patio de su casa. No, pues cuando nos toca dormir así en las aceras, en las vías del tren, abajo de los árboles, así como estamos aquí. No, pues lo que caiga, a veces sobras que nos regalan las personas y... Y a veces de las monedas que nos dan, compramos nuestros alimentos. La verdad, torta, lo más barato que pueda haber. No, lo que los dan ahí a los dos, como los dan comida, así, lo que los den, compartimos los dos, ambos dos. Pues supuestamente los vatos esos se hacían pasar por los Zetas, pero la neta que no sé. Si eran Zetas o eran unos simples ladrones, pues. Diveron que teníamos que pagar un reporte, porque la neta sí, ellos piden reporte. Ellos le llaman una renta que tenemos que pagar todos los hondureños. No, pues la renta, ellos dicen que son 500 dólares, pero como nosotros no traemos ese dinero, porque desde el momento que venimos en la bestia es por eso, porque no traemos dinero, pues. Lo poquito que traemos es para venir para nuestros alimentos. Es la neta. No, pues. La verdad, no me gustaría hablarles de esto, pero sí, yo vengo como huyendo de mi país. Yo he trabajado en la tierra, agricultor. Pues ahorita por rato sufriendo aquí, aguantando frío, aguantando hambre. Pues sí, también lo mismo, por ver si uno le va una mejor acá arriba, con ilusión de llegar a Estados Unidos, pero no sé si iremos a llegar hasta allá, ¿a dónde vamos? No, pues porque hasta la vida está chingón allá y no se puede, pues más, ¿no? Que sale uno a buscar a ver si le va una mejora y allá ayudar a mi familia, ¿sí? Es el propósito que yo traigo. Pues la verdad, unas personas me han tratado bien y otras mal. Algunos mexicanos se han pasado ahí ofreciéndome dinero, otros hasta queriéndome prostituir porque me dicen que me vaya ahí a trabajar a lugares donde hay que hacer variedades, dicen ellos. Ah, pues sí, así como hemos venido hasta aquí, seguirle para arriba, a ver si conseguimos los pasajes, siquiera comida para agarrar el tren de vuelta. No, no tengo ni idea porque no lo conozco. A ver cómo será más largo de aquí para arriba. No, pues a ver si ya luego conseguimos trabajo, ojalá consiguieramos trabajo juntos. Sí, pensamos regresar ya luego también. A vez consigamos un buen trabajo y consigamos un buen dinero, mandarlo y regresarlo a Honduras, a las familias. Ayudar a las familias, ayudarlos a nosotros. Ah, pues en buena onda les agradezco que me hayan tirado paro con los alimentos que me han regalado y las monedas, se los agradezco y ojalá Dios los siga bendiciendo más por lo que han hecho. Ey, tú eres la amiga de la flaca. Dile a esa morra que tiene que pagar la renta por la gente que va a traer a Honduras. Dile que si no paga, te la mando en bolsa. ¿Ves cómo son la gente? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!